Hello people, mi nombre es Vico Soy cantante, locutora nacional, actriz de doblaje y... Cantatura profesional Hace mucho que no la metí a cantito ¿Por qué estoy tan arreglada? Nadie sabe No sé, se me ocurre filmar este video hoy Que van a ser 30 grados, lo voy a pasar mal Pero todo sea por el canal, por ustedes Que espero que les guste este video Porque ¿Qué es? Un haul de ropa de Avellaneda Espectacular, caí en la trampa, hice estragos Esto realmente no me iba a comprar ropa No era el objetivo Vino mi prima para Pascuas Con mis tíos de San Rafael Mendoza El lugar precioso, se los recomiendo Tengo vlogs, ¿por qué hablaba tan rápido? Bueno, y fue a comprar O sea, la acompañamos a comprar ropa para su emprendimiento Pero de repente aparecimos con 6 bolsas Vico No sé qué pasó, en qué momento Qué mejor que hacer un video, ¿no? Pero claro, es toda ropa de invierno Y creo que la voy a pasar realmente mal Pero como les dije, vamos a poner El pecho a las balas Primer prenda de este haul Esto fue un regalito Que me hizo mi hermana Pero bueno, obviamente está dentro de este haul Por más que sea un regalo Que es un topcito Topcito de Adidas Obviamente, ¿no? No hace falta clara Pero bueno, yo lo aclaro, qué sé yo Me encantó ¿Cuánto salió? Saquétele un muestro primero Miren qué hermoso Qué belleza 400 pesos Nada, por supuesto Nada, nada, nada Te combina con todo No necesariamente lo tenés que usar para hacer gimnasia Yo lo uso para hacer gimnasia acá en mi casa Igual porque no No es que me pongo esto para salir de la calle Porque no es mi estilo Pero Me parece precioso Y se ve de buena calidad, ¿eh? Más allá que sea Imitación Se ve Se ve copado Podría pasar como un auténtico Adidas Que fue la primera Que vi Y dije No, Victoria Después dije Ya fue Ah, claro Temas locales Viste que tienen Los puestitos Números Y qué sé yo Hay muchos que no sé Si tengo tres O sea, tengo dos tarjetitas Y un folletito De algunas que me acuerdo Donde lo compramos Si no, bueno Sepan disculpar Porque realmente Como te dije No era No era planeado hacer esto No es que yo fui a comprar Para hacer un video Simplemente sucedió Entonces no es que pedí tarjeta De todos los lugares Segunda prenda de este haul Que esto no podía faltar Estaba lleno Lleno Además de gente, ¿no? No había tanta gente Como en tiempos normales Pero había bastante gente Por eso siempre Si vas a ir a ballenear Cuídate Barbie Haul Gólingel Porque a veces En algunas galerías Se pone heavy Yes, baby Qué lindo Qué belleza Este tal cual Este mismo modelo Lo vi acá en Urquiza En un negocio A casi mil pesos Que yo dije No es demasiado Y cuando lo vi Acá ¿Cuánto salió? 6.50 6.50 Señores Lo bueno de esto Mirá Acá dice El local Para que lo vean La dirección Del lugar Donde lo compré El lugar Se llama Wing Está bueno Así que si quieren Sáquenle captura Obviamente Yo se los voy a estar Mostrando Cómo queda Pero qué belleza Pero qué belleza Muy bonito Esto no me pude resistir Porque No solo porque Bueno Están Están de moda Están viniendo De nuevo Este estilo De busitos No, no No pude Lo vi Dije Tienes que ser mío Pero ya Lo que es esto No, no Es una belleza Me encanta Encima Mirá que yo no tengo No me suelo comprar Busitos así Color medio ladrillo Y estaba entre Un negro O estaba entre un gris O sea Yendo más a lo clásico Y mi hermano me dice No Te queda bien ese color Sí Creo que sí Igual yo lo voy a usar De todas maneras Me quede o no El color Me encantó Me parece una belleza Este buzo ¿Dónde lo conseguí? Acá tengo la tarjetita Para que la puedan Chequear Moda Que bueno Acá están Las direcciones Porque tienen En diferentes lugares Ahí pueden ver Tienen unas cosas Preciosas Y este buzo Estaba Miren Les cuento Cuánto estaba Estaba 1540 En efectivo Y 2200 El precio De lija Que obviamente Era como tipo Estoy en Avellaneda Porque voy a pagar Lo mismo que pago En un local De acá Durguiza No Me lo dejó A 980 Precio mayorista Por favor Dámelo Ya Me encanta Que tiene este Cuellito falso Me parece Precioso Encima Me lo puse La otra vez Para probarmelo Me lo puse Con unos lentes Y me sentía Tipo Re college girl De Harvard Con L Hermosísimo Otra prendita Más que esta Fue una ganga Porque te juro Cuando lo vi Digo Che Estoy viendo mal Ya es como que Uno quiere ver Tantos precios Bajos Que flashea No Te juro que Ahora te lo muestro Pero digo Vi esto Y veo 500 pesos Y yo digo Dale Será que se equivocaron Cuando pusieron El cosito Llego No puede ser 500 pesos Y de repente Le pregunto A la señora Una señora De origen Chino Una señora China Porque hablaba así Digo Disculpame Esto sale 500 Y me dice Si 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 Estaba medio enojada Me hablaba como enojada No se porque Si 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 Porque tiene falla Llego Donde esta la falla Bueno yo te lo muestro Mira lo que es esto Mira Lo que es esta No 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 Pero por favor Dios mio Mira esto Yo estaba así tipo Es en serio Y mi hermano me dice Agarratelo boluda Te lo van a agarrar Y yo tipo Cuál es la falla Que realmente a mi Cuando me lo dijo Me quedé tipo Que me importa Esto No Esto que esta acá Como que traspaso La tela Acá De este lado Ves Osea vos lo ves acá Y decís Che no Pero es alta mancha Pero te juro que no queda mal puesto Lo tiene acá Y lo tiene acá Viste Pero pareciera que es a propósito Osea pareciera que quisieron poner La misma trama Pero No se Bueno No importa La cuestión que salió 500 pesos chicos Nada Este fue un regalito de mi tía Porque bueno Como les digo Mi tía vive en Mendoza Dijo Les quiero regalar ya Adelantado de cumpleaños Porque después yo no las voy a ver Así que nada Precioso Hermosísimo Sabes cuanto estaba esto en realidad Sin fallas 1700 pesos Osea Una ganguilla Tremenda No existe la verdad Ganguilla Pero yo la voy a decir igual Ganguilla Pues otra prendita que esta Se la compró mi hermana La compramos junto con El buzo de Harvard Que les mostré antes En el mismo lugar En parda Moda Que es otro De estos chalequitos Porque bueno Obviamente Ella quería otro Pero Lo bueno es que tenemos Los dos colores Y de última nada Si un día uno quiere usar Uno más claro Y el otro en lo oscuro Lo intercambiamos No hay problema Precioso también Muy linda calidad Se ve Me encanta Porque te combina con todo Se lo dejaron A seis y pico No me acuerdo Porque bueno Ves acá el precio lista 1220 Efectivo 860 O sea No Nada De nada Como nos hizo precio mayorista Porque nos llevamos Las dos prenditas Nada No te queda nada Precioso Una locura Me encanta Porque bueno Esto se usa ahora Pero no solo porque Se usa Sino porque queda lindo Es muy fino Después Por el amor De Cristo Qué belleza Esto que te voy a mostrar Te lo muestro Después te digo el precio Es muy mi estilo Ojo No sé si le va a todo el mundo Viste que es como una onda Media Versace Que tiene esa onda Con cadenas Viste Este tipo de De modelo Que a mí me fascina Me parece precioso Estaba así Y en blanco Si no recuerdo mal Bueno Yo me estaba yendo De este lugar La realidad es que No me acuerdo ahora Qué lugar era No te quiero mentir Pero bueno Estábamos comprando otra cosa Como te digo Para mi prima Y alguna cosa Para mi tía Y algo Un error Que cometí yo Yo llevé La tarjeta de débito Porque tenía entendido Que en algunos lugares Te dejaban Porque casi siempre Es todo efectivo En estos lugares Fue una boluda Obviamente No la usé Tuve que pedir Prestado a mi prima Que después Yo le terminé Transfiriendo Porque Nada Los lugares que entramos Ninguno aceptaba Débito Si había mercado pago Pero La señora Una boluda Sin datos No podía usar mercado pago Nada Un quilombo La cuestión es que yo Me estoy yendo Miro esto Y digo Victoria Basta No es necesario Cortala Y cuando vi Que esto salía 400 pesos Dije Yo no puedo No me puedo ir De este lugar Sin llevarme este buzo Porque sale 400 No 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 O sea Creo que vos también Te lo hubieses llevado Que no lo vayas a usar Se lo ibas a regalar a alguien Porque si no puedo No irme Con esto Cuando sale 400 No te jodo En otro lugar Me lo cobran Fácil De 1500 para arriba No te jodo Y te estoy hablando Ni siquiera en lugares De hipermarca Porque esto en un lugar De hipermarca Olvídate 4000 para arriba 5000 No chicos No Me encantó Me pareció precioso Y dije No voy a Dejar pasar Esta oportunidad Y ante última Prendita Estamos llegando Al final De este video Esto también fue Un regalito Como les dije De mi tía Que nos regaló A mi hermana Y a mí Por adelantado Para nuestros cumpleaños Esto lo compramos En el mismo lugar Donde compré Este buzo Que les comenté recién Que me enloquecí Por el precio Esto también Miren lo que es Esta belleza Encima No saben La telita Lo suave que es Es todo así Bonito Muy delicado Tiene las manguitas Así Que tienen Este detallito Acá Una belleza Esto ¿Cuánto salió? 500 pesos Por supuesto Chicos No existe 500 pesos Bellísimo También Es uno Que tenés Que tener Porque para este invierno Otoño Invierno Te recontra Viste Te sirve Ya sea para el laburo Para hacer una salida Lo que sea Queda muy Muy lindo Y por último Les quiero mostrar El amor de mi vida Ah re exagerada Pero Hace un montón Que quiero comprarme De este tipo De buzos Miraba De muchos lugares También de marca Las de marca Por supuesto Las descarté totalmente Porque los precios Me parecieron Una locura Por más que sean Muy lindos Y que algún diseño Es medio exclusivo Que se yo No Tampoco voy a pagar Semejante Plata Que lindo Miren lo que es No lo quiero manchar Porque me muero Mirá lo que es esto No no Y mirá esto Por favor Primero Nunca en mi vida Creo Tuve Así De más grande Buzo que tenga Algo lila Porque No es un color Que Me compraría Viste Uno siempre va más Al menos yo voy Muy al rojo Que al negro Que gris Que esto Blanquito Pero el lila Me sold my heart O sea Imagínate Nuestro budita De acá Que no le puse nombre Le puse nombre Ya ni me acuerdo Es lila Y también me llamó La atención Y eso que no pega Mucho con mi pieza Pero no importa Me parece De muy buena calidad Es este Así bien abrigadito Por adentro Bien abrigadito Y cuánto salió 1.300 pesos Ahí lo ves No te estoy mintiendo Estos buzos No te jodó En marcas Reconocidas Yo los vi De 6.000 Para arriba A ver Y es un buzo Grandecito No es un bucito Chiquitito Ni es medio Pupera Viste No no Es grande Es grandecito Tiene la capuchita O sea Con todo Y 1.300 pesos Nada Este fue el último local Que fuimos Que ya Realmente no me acuerdo Si es este lugar Yo igual te lo muestro Porque te puede servir Este lugar Obviamente es alguno De los que fuimos Yo ahora no me acuerdo Pero bueno Ahí estás viendo Más o menos Los precios Que están manejando Acá las direcciones No me acuerdo Que lo miré Y dije No 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 Este precio Es muy bueno Decían que estaban liquidando Porque iban a cerrar Pero no siempre Es verdad eso Se llenó de gente Porque obviamente Los precios eran impecables Y bueno Me pareció una belleza Y no podía no traérmelo Acá a casa Bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De suscribirse a mi canal Si sos nuevo Nueva Acá apareció mi video De pedo A ver qué onda Suscribite Dale like A este video Compartilo Comentalo Porque realmente Me ayudan muchísimo Con sus comentarios No importa Si querés poner una caquita Ojo Bardeadas no Dale No seamos chotos O sea Acá buena onda Y si bardeadas Que no creo Porque no Tampoco es que lo ve Tanta gente este video Pero bueno Siempre hay alguien ahí Que está rompiendo la bola Se va a eliminar chicos Porque malísimo No quiero Mierdas de mala onda No, no queremos eso Ya demasiado hay en el mundo Activa la campanita Para que te avise Cuando subo videos nuevos Deseo que tengan Un excelente día Que si estás bajón Puedas sacar una sonrisa Y que lo que esté pasando En tu vida Mejore Y si estás feliz Buenísimo Dale con esa buena onda Te mando un beso enorme Y recuerden Seamos caraduras Chau chau